¿Qué tal gente? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. En esta ocasión venimos con un nuevo vídeo. Para ser exactos venimos para desbloquear lo que serían los desafíos de la semana número 8 de Call of Duty Modern Warfare 3. Dicho anteriormente que lo que vendrías haciendo de esta semana sería lo que es la polimiot que salió la semana pasada, pero que movieron por Black Ops 6 y movieron el kit de conversión que iba a salir la semana pasada para esta semana. Así que básicamente lo que vamos a venir a desbloquear sería el kit de conversión de la semana pasada que se pasó a esta por cambios drásticos y super exagerados de lo que venimos haciendo Activision en este caso. Así que sin más preándulos vamos a comenzar con este vídeo y vamos a ver qué show. Vamos a testear y a checar qué onda con este kit de conversión, si es bueno o malo, si es decente o no decente para multijugador, ¿vale? Entonces vámonos de lleno a lo que viene a salir siendo los primeros desafíos de esta semana, por lo que vamos a ver. 10 bajas de operador con... Ah, caray. No, pues mira, qué chistoso. Actualización de partidas. Ojalá y metan de una bloqueo, ¿no? Bueno, vamos a ver. 20 bajas de operador con armas duales. 10 bajas de operador con tiros a la cabeza con pistolas o fusiles. Digo, sus fusiles. 5 bajas de operadores cegados o atordidos con sus fusiles. 2 bajas limpias de operador con una vida dos veces, ¿vale? Obtén 10 bajas de operador después de recargar con fusiles de asaltos. 15 bajas de operador apuntando con la mira de una escopeta. Con una escopeta. Y 8 bajas limpias con fusiles de tácticos o de precisión. Por lo que, bueno, 20 bajas de operador. 10 bajas de operador con tiros a la pistola. Las limpias las voy a agarrar. Después de recargar las vamos a agarrar. Y lo que son los de apuntado con escopeta. Yo precisamente agarro estos principalmente porque los operadores con atordidos es más complicado. Y pues de los de fusiles tácticos y de precisión da. Te digo yo, si es muy difícil. Vamos a probar también el modelo de arma llamado Cosmos Infinitos. Que sale directamente de Modern Warfare Zombies. Una cosa exclusiva. Que les subiré pronto de cómo fue que lo desbloqueé, ¿vale? No les voy a mostrar el proceso completo desde el inicio. Pero les voy a mostrar más o menos que show. Entonces, vamos a probar también estas Renetis en duales. A ver si podemos ponerle una cosilla por acá. Dale, aquí está. Perfecto. Ok. Yo creo que con 30 balas me es suficiente. A la madre. What the fuck con estas armas. Te elevan bastantío. Yo creo que... Con un silenciador queda... Más o menos, quizá. Más o menos. Son controlables al final. Son controlables. ¿Vale? Vamos a ver qué pedo. A ver. Este es el modelo de arma. Bastante, bastante bonito. Vamos a ver qué show entonces. Son bajas con las armas duales. No recuerdo cuántas, pero... Vamos a ver qué pedo. Ok. Es complicado. O sea... Bueno. Sí le doy headshot, pero... No sé. Están raras estas Renetis. A ver. What the fuck? Ay, se me deslizó justamente. Ah, chingada. Relativamente es fácil. Relativamente es fácil. No es tan difícil. Es relativamente fácil. Bueno. Sí. Comentarios, la verdad. Les voy a comentar acerca de algo sobre Black Ops 6 y toda la movida del... Bueno, de la nueva Season, generalmente. No de Black Ops 6, sino de la nueva Season en general. De la que se viene. Ah, shit. La Season 6 que se viene va a estar relativamente interesante. Posiblemente... A ver, ahí tenemos una. Posiblemente vaya a durar poco. Black Ops 6 se viene del día 25 de octubre. ¿Vale? Y la Season empieza el 18 de septiembre. Entonces... Esto va a estar entre... Entre Desentón y no Desentón. Ok. O sea, no sé cómo explicarlo. Va a haber... Nuevas Skins. Algunas tematizadas con el Miss Halloween Expo. O sea, la de Black Cell. Que... O sea... Yo digo... Digo no. O sea... 600 pesos por una... Ah, cabrón. Por una skin de... De Black Cell. O sea... De Ghost. Otra vez. Otro reciclaje. Me parece un robo pagar 600 pesos por otra skin de Ghost. O sea... Bueno. Hay gente que lo compra. Tendrá un modelo de arma. Bueno. Dos modelos de arma. Y bueno. Ya decía yo con unos amigos que estaba comentando acerca de que... Ya ni en vida lo dejan. Ahora menos en tieso. Imagínate. Tres cabezas. Dos brazos. O cuatro brazos. Pero que se usan dos. Y que de la cabeza... Solo uno tiene como... Este del kit. Kate Marker. O sea... Va a estar rara la skin verla. Generalmente en persona. Así que así. Con gente que sí se la compre. Le comenté a unos amigos. Ah. Shit. Pues tomé el tema con los compañeros. Y me dijeron que... Estuvo mejor el año pasado. A la madre. La temporada va a estar buena. Hay skins que me gustaron. Y acabo de caer el cuerpo de este. Por alguna razón. Como si le estuviera abrazar. A ver. Me hace falta una de duales. No. Déjame hacer una duales. Por favor. A ver. A ver. A ver. A la mierda. What the fuck. Mátalo compañero. Chingado. Lo estás siguiendo y no lo matas. Buena. Gracias. Nada más me mató como dos veces seguido. What the fuck. A ver. Ok. Seguí a uno. Ah. Mierda. Ah. Puta. Está ahí campeando. Está campeando. Terrible señores. Terrible. Estamos casi. Ya a un mes de que se acabe. Todo esto de My Warfare 3. A ver. Que show. Duró bastante la verdad. No te voy a decir que no. Pero yo pude jugar ya hasta casi a finales de año. Al que yo me campeando. Qué pedo. A ver. Headshot. A mí también prioridad es hacer headshots. Así que. What the fuck. What the fuck amigo. A ver. A ver. A la mierda. Me cegaron. A la mierda de esa granada. Hostia. Bueno. Bueno. La cosa está. Ok. Ya. Ya está. Diez bajas de tiro a la cabeza. Y ya creo que voy a usar esta hermosa armita. Tengo que recargar. Así que. Ah. Cabrón. Pensé que era un compañero. What the fuck. Me quise acuchillar y no me dio los dos primeros cuchillas. Esto es complicado porque. Ocupo recargar. Así que. Disparo. Recargo. Checo. Mato. Recargo. Vuelvo a checar. Mato. Y recargo. Y así está la cosa. Es un pedote. Esto. Ah cabrón. Lo más probable es que dure poco por el tiempo que nos están dando. Aunque como les digo. Yo no sé. Pero a mí se me hace que posiblemente. Dure. Un mes. Dos meses. Cabrón. Tres. Máximo. No sé. Veremos que show. A la mierda. Aguanta tantito. Ah. Entonces. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Ya después. A la mierda. What the fuck amigo. ¿Qué? Ah shit. Amigo. ¿Qué están haciendo aquí adentro? Salganse a la mierda. Ah. Qué camperos. Salgan de ahí señores. Salgan de ahí. Ah. Fuck. Y este me llega por la espalda. What the fuck. Ese era el cuchillito. No sé. Me tiene un poco alterado. Me tiene un poco alterado. Increíble. Hostia. Hostia. Ah. La puta madre. ¿Por qué siempre me quedo solo contra uno de cuchillo o de escopeta o lo que sea? Mierda. No sé por qué siempre me dejan solo. Mis compañeros siempre están a lo wey. De otro lado. Mira. Yo lo estoy salvando aquí. Me cargo. A ver. Mira. 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 Hijo de tu perro. ¿Ves? Yo siempre salvando a mis compañeros. O sea. Y ellos. Bien. Están perdidísimos. Esto es lo más complicado de usar. Sé que no tiene mira. Pero. Culata. ¿Sabes? Está. Está. Está bien el modelo. Pero me hubiera gustado que tuviera culata. La verdad. A la mierda. Así claro. Hostia. Wey. A ver. También una cosa que también tengo que comentar. Es que. Vamos a tener. Varios estilos de arma. Y. Que lleno también a un modo de juego. A ver. Vamos a tener un modo de juego. De. Refugimiento. Wevón. De. No sé. La verdad. Como va la cosa. Pero. Pero. Pero está raro. Está raro. Según lo que leí. Está raro. Hostia. Que huevo. Me voy a salvar. Huevo. Perro. ¿Tú que no crees que te voy a matar? Me iban a llamar hacker un día de este. Ya me han reportado mi cuenta una vez. Pero. Puta. No mames. No es por eso. Que hay un campero. A ver. Activamos esto. Lanzamos esto por acá. Por acá. Por acá. Y. A ver. A quién le doy con esta hueada. Porque. La de con esto no. Nunca le doy a nadie. Ay wey. Ay wey. Ay wey. Ay cuchillo. Ay. Siempre he salvado a los compañeros. Qué pedo. Hostia. Hostia. Otra vez. Perro. Yo creo que ya con esta. Debe de ser ya la última. ¿No? Qué pensaba. No sé amigo. Ahí está. Y me matan de paso. Pero ahí está. ¿Qué me falta? Ok. Me faltan bajas con escopeta. Apuntando con escopeta. No sé. Me gustan mucho. A estos modelos de pase de batalla. Vamos a ver. Si hay en el siguiente pase de batalla. Están buenos los modelos. Por lo que vi. No están del todo interesantes. La verdad. Algunas skins. Reconcercitas. ¿Sabes? Hostia. Un ghost. Ay oh yeah. Mames. Qué pedo. Bueno. Me sirve. A ver. Uno. Ah. La verga. Hijo de tu madre. Pinche cuchito. Cabro. Creo que es un ghost también. Este si no es de madre. A ver. Uno. Dos. Supongo. Tres. Cuatro. What? Se murió. Bueno. Entre comidas cuatro. A la mierda. Hostia. A ver. ¿Dónde están? Cinco. Creo. No. Cuatro. Ahí dice. Cuatro bajas un tiro. Ahí lo dice. A la mierda weón. A la puta madre. Hostia. Compañera. Pero mátala. Cabrón. A la verga. Se me queda viendo. Qué pedo. What the fuck. A ver. Cinco. Seis. A la mierda. Otra vez. A ver. Lanza esto por acá. Lanza esto por acá. Y esto por acá. Y lo que Diosito quiera. A ver si mató a alguien. Eh compañero. ¿Qué te pasa? Cierro la puerta. ¿Dos? ¿Solo dos? ¿En serio? Madre mía. ¿Dónde está? Esos se salvaron. Van el siete creo. Otra vez campeón de hijos de su perra madre. La mames ve. Pinche tiro que venía. La madre. A la mierda. Estamos haciendo charme. Joder. A ver. ¡Oh mames! Que le dio el pinche izquierdo. No mames. Qué pedo con eso. Este. Ocho. A la mierda. El cuchillo. La única prioridad que tengo es literalmente dar un escopetazo ese de cuchillo. Porque. Memonias. Puta madre. Me quedé con. Ocho. Ese que eran siete. What the fuck. Esta. Esta. Esta de este. Esta es rara. Esta es rara. Y ganó el cuchillito. Que jalaran así. Esta es rara. No mames. Tengo literalmente 48 kills. Hice más kills que los enemigos. Pero me ganó mi compañero por puntaje. Pero como quiera. Le gané a todos estos locos. Vale. Vale. Entonces. Pues hablando de eso. Del tema. Esta dos. Tres. Es la que vendes haciendo las armas. O sea. Visualmente. Como se ven. Están dos. Tres. Ya veremos en el pase como tal. A ver si están muy bien. Se ven buenas. Porque pues. Bueno. En la personalización. De lo que ves haciendo el juego. Un senderberk. Ahí. Ya lo mataron. No mames. Cinco escopetazos. Si no se moría el cabrón. Tuve que gastar bastantes. Vanas. What the fuck. Esta mano no tiene alcance de daño. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Ahí va otro. Ahí es el wey. Ah joder. Hay que andar de cuchillitos en la partida pasada. Hola. Buenas tardes. Hijo de tu perra madre. A ver. Eh. Eh. Ya veremos. Ya veremos. Chau. Hijo de tu. Ah. Me electrocuto. Wey. Se me dio bien. No sé cuántos me hacen falta. Creo que me hace falta uno. A ver. Estamos a mano. ¿Estás? Sí. Ahí está. Justamente. Oh shit. Nah. Miego. Enter. Huey loco. Es que yo me piro de aquí. Adió. 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 Yo me piro de aquí. Literal. Ah. Otra actualización. Chistoso. Ay Dios mío. Y luego no meten bloqueo. Métame bloqueo por favor. Pues aquí ya lo tenemos. Completamos todos los desafíos de esta semana. Bueno. Casi todos ¿verdad? Y ahí tenemos las duales spas. Que hoy es cierto. No sé cuál es la previsualización. Así son. Tan chiquitos. What the fuck. What. No sé. Yo los veo chicos señores. No sé. Es tan raro ¿verdad? Y también tenemos ya el camuflaje. Que bueno. Con este modelo de arma. No se ve ¿verdad? El camuflaje de las 8 semanas. Entonces. Ya veremos si son 8 o la siguiente. La siguiente demorada. O son solo 7. O 6. O lo que sea. ¿Verdad? A ver. Lo que nos quita sería cañón. Acople. Y culata creo. Los deja poner un láser. Ah mira. También la mira nos la bloquea. Este control de retroceso. Y municiones. Ok. Esta 2-3. Las empuñaduras. Se ve rarísimo esto. Está muy estirado ¿no? Se ve rarísimo. Literal. Ahí me le pongo el camuflaje. De esta semana ¿vale? Ahí está justamente. Y aquí las tenemos señores. Damas y señores. Caballeros. Niños y niñas. Aquí la conversión actual es de las reclimers. Aparentemente las mejores de la historia. No sé loco. No me terminen de convencer. Se vean raras. No sé. Ahí. Pues me di cuenta que tiene 4 balas. A la madre. La cadencia de esta cosa amigo. No mames. Weón. Está muy lenta. Es demasiado lenta. Dios mío. Esto va a estar. Va a estar interesante boludo. Vamos a darle para atrás. Y vamos a probar. Estas. Entre covillas. Bellezas. Ya de por si las spas. Tenían un poder de daño. Exageradamente. Bueno. Yo supongo. Que en duales. Deben de estar. Más rotas ¿no? A la mierda. What a fuck. A ver. Según lo que. Hostia. Déjame probarla mínimo o no. A ver. A ver. No mames. No mames wey. ¿Qué es eso? What the fuck amigo. Que acaba de presenciar mis ojos. No mames. No mames. Te tengo. Ah. No mames. Según estoy viendo. Punto caliente expuesto. Protejamoslo. Mosquito ariano desplegado. Dando por punto caliente. Atención. Mecinos dentro. Vamos hermanos. Paquete de ayuda ariano en camino. Ok, oh shit Es como que tienes que estar cerca No sé, tienes que estar como que cerca Lejos, a la mierda Y uno campeando arriba O sea, como que What the fuck Que fue eso, amigo Yo vi que disparó rápidamente No, no, no Pinche bugazo Que parece que dispara Pero no dispara al mismo tiempo A ver A su puta madre No puedo matar a nadie, amigo No puedo matar a nadie, señor Que pedo, boludo Insisto, wey Insisto, esta arma está rara, wey No, confirmo No tiene nada de alcance esta vaina Esta vaina no tiene nada de alcance, amigo No tiene, no tiene alcance No sé si me, si me logro No sé si son por las balas que le puse No mames que no le vi Detalle con estas balas Es que no puedo disparar Y no puedo disparar Porque es lento, señores Es lento No, 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 no El único pro que tiene Es que recarga muy rápido Es así, pero De cuanto a disparo De cadencia de disparo Ah, me jodas, boludo Sin comentarios Podría decir Sí, 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 confirmó, boludo Sí, confirmo, confirmó, boludo Sin exagerar Yo creo que esta es el arma O una de las armas Peores que ya he visto Warzone, por así decirlo Y Call of Duty Y todo lo que ves Toda la verga What the fuck Que este güey Eh, me seguiste Verdad, cabrón Te bajaste, cabrón Sí, a huevo que sí Perro desgraciado Sí, ya sin exagerar Es la peor arma que he visto Ah, bueno Una de las peores armas Que he visto Call of Duty Mira, acabo de matar A este tipo Ya cuesta, literal O sea, aparte de que la cadencia Es lenta Cuesta Porque no es como Que se entrara la bala No está como Que se entrara la bala ¿Vale? Esto es complicado No mames, güey No mames, güey Yo, literalmente Con una escopeta normal Yo hubiera matado a esa tipa Literalmente O si no Le hubiera hecho un hitmark Creo que se debe a las balas Hostia Creo que se debe a las balas Como veo No son perdigones Eh, a lo mejor Si es eso Es que mira, güey O sea Esa escopeta No puedes compararla Con esto O sea, no, güey Y esto ya no se debe a las balas Se debe a la cadencia Cambia completamente el arma Como tal Te digo Es muy dependencial De los enemigos Generalmente De si quieren proteger Y si están a corta distancia Porque si no lo dan Eso podría pasar Supongo No sé cuánto es la distancia máxima Que tiene esta arma Para poder disparar De lejos Porque Se supone que la finalidad De hacer unas balas Sería ese, ¿no? De poder hacer que tenga Media de importa distancia Pero Ni en media Ni en corta Ni en nada O sea Está tan raro Y le quito las Balas Exacto Y le quito las balas No se le puede poner nada más A esta cosa, literal Bueno Ahora sí son perdigones, ¿verdad? Pero 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 A ver Veamos Si también esta cosa funciona No Bueno 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 Ya hace daño Desde larga distancia Bueno Ni tan larga distancia, ¿verdad? Mala Mala Media distancia Sigue siendo igual de lenta ¿Sabes? O sea No 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 es que Sea Cosa de las balas O algo del estilo No hay ninguna manera De cómo hacer que sea más rápida A ver Le voy a dejar nada más el láser A ver A ver Sin nada de accesorios Solo el láser Básicamente agarrar el arma Poner la misma Kit de conversión Y ponerle un láser Nada más Para que sea un poquito más estable A ver A ver Hostia Casi me mataste Estoy picando Como tres veces El botón Joder Como esta cosa No tiene Joder No 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 Tiene cadencia Es que Siento que De tan cerca Se revienta Pero de tan lejos No A ver Hostia Este güey Ni se entera Aguantar Y pues Ya perdimos 117 Entre 250 Amigo Terrible A ver A ver A ver Estoy entrando Otra partida Vamos a ver Si mi teoría es cierta Sobre referente A que esta arma A la mierda Me acaban de cegar No hace nada de daño Por la calencia Por la calencia Sabes La anterior Tenía unas balas Puestas Entonces Se entiende Que tampoco Podría matar Por esas balas Pero A ver Pero ahorita Vamos a ver Si O sea No tengo nada Puesto Hostia No tenía nada Puesto O sea Si viene Por defecto Casi Casi Aunque No se Boludo Estoy dando Más Headshots Que Disfaros Al cuerpo O sea Está rara Esta arma Es que Mira No me dispares Pedazo O sea Que Que demonio Hostia Y ya Esto Es raro En términos Problemáticos Podríamos decir Sabes El ser que Si revienta De lejos Ahí te queda Mucho por deber No Ya Confirmadísimo Es una de las peores Armas de la historia De Call of Duty Y pues Esta madre Estamos en modo En Warzone Mobile Creo O A la verga Compañero Ah Coño Confunde Los compañeros Caramba Está en el móvil O sea No sé Cómo se comporta Ahí Lo desconozco Pero La gente Esta Esta cosa No No mata Rápido No mata Rápido El daño No sé Es muy dependencial Del tipo Del que Si está Ya Demasiado Acribillado Si solo Le falta El tiro Final No sé Lo puesto No sé A la bella Y bueno Ya para terminar Me metí a una De resurgimiento A ver Que pedo Yo dudo demasiado Que esta vaina Haga algo De daño Y ni siquiera Hace daño En un multijugador Imagínate Aquí en el En el Warzone A ver Vamos a ver Ya me la Ya me la tengo Equipada aquí Igualmente Como un multijugador Lo único Creo que tengo Es la plata Y La Empuñadora La trasera A ver What the fuck Esta cosa Como que Atratata Ya Loco Le sigue Costando Le Solté Tres Escopetazos No Aún así No se murió Pero recuerden Que son Tres Escopetazos Junto Dual O sea Serían Seis Escopetazos En la Carota Loco Y no se Murió Es Lo que Diosito Quiera Señores Yo Dudo demasiado Que esta cosa Haga daño Es la única vez En la que Me voy a meter A Warzone A checar Un arma De todas Las armas Que hemos Testeado Hasta ahorita Es la única Arma Que estoy Checando En Warzone Porque Hacer Escopeta Es de corta distancia Suena prometedor Pero lo dudo demasiado Quiero decir Que estoy en Duos No estoy En solitario Estoy en Duos Es que pues No hay solitario ¿Verdad? Pero Yo creo que Si puedo Sobrevivir Un poquito De todo Un poquitito Tampoco Digo que sea Exageradamente Pero Y pueda Sobrevivir Hasta el último Super Atalmente La verdad es que no Si no tengo un compañero Si se me vuelve Más complicado De lo que parece Vamos a ver Lo que Diosito Quiera A ver Que pedo Veamos Cómo se desempeñan Estas Entre comillas Bellezas A ver Aquí arriba Hay unos peleando A ver A ver A ver A ver No quiero morir No, no, no Muchas gracias Adiós Me voy Me voy Me voy Serlo sincero Yo creo que esta vaina No va a matar Y pues Al tipo que maté Tenía poca vida No tenía escudos Ya estaba A punto de morir O sea Serlo sinceros Ya estaba bien tocado Se comportan Raras Estas escopetas Es como De Tatas 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 O sea Si me explico Está Está raro No son simultáneas O sea A ver si No me los topo Aquí de cara Se me hace Se me hace que aquí Está arriba Ahí va A ver Bueno, 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 bueno Hostia Bueno, 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 bueno Cerramos la puerta Todo demasiado Que con dos balas Le haga daño Boludo Con dos balas Boludo A la verga No puedo saltar Como Ah Carajo Siempre me quiero tirar Y me Buggeo De cierta manera Boludo No sé Se sienten raras Las escopetas No matas a un tipo De De una de las escopetas No hacen Nada De nada Solo le reventé Como Dos plaquetas O si En el caso Como media Plaqueta Capaz Capaz Y solo le reventé Media plaqueta Y eso ya es decir Mucho O sea Algo Que digas tú Que wow Las mejores escopetas De la historia Tampoco son Las mejores escopetas De la vida Sabes Yo No sé Te digo Ya de antemano Te digo Que estas Cosas están Raras No hacen daño No sé Capacidades Bufean Que sabe Cuando suba este video Ya estarán Bufiadas No lo sé Pero Yo no Yo no veo Que se hagan daño Estas cosas Las escucho Que viene Trabajo Tiro Un mosquito No creo que me de A sube No Para nada No Para nada Esa arma No No sirve Estoy literalmente A menos de 5 metros O sea Literal Estoy 5 metros De distancia Y no se murió O sea Ni siquiera con el primer escopetazo Le logré bajar las placas Ya ni el segundo El segundo Le logré bajar las placas Y el tercero Yo creo que si lo tumbaba Lo más probable es que si Pero Baja No se murió Mierda Ah Puta madre ¿Por qué siempre hacen eso? Pero bueno Pero bueno Son una mierda En conclusión El arma es una mierda No No les recomiendo Usarla en Warzone Si lo van a usar Recomiendo usarla Mejor en multijugador Que al menos se mueren En dos escopetazos Que serían cuatro Realmente Pero bueno Se me entiende Se me entiende Así que Espero que este video Les haya gustado Si jugasteis Regalarme un pulgar arriba Y comentario Y suscribirse Para más videos Warzone De Call of Duty De El futuro Black of 6 Si es que está La posibilidad ¿Verdad? De antemano Vamos a ver Que show Con esta Nueva temporada Y a ver si las skins Valen la pena o no Y Y sin más gente Nos estaremos viendo Hasta un próximo video La temporada De Black of 6 Capacidades hasta diciembre Así que Ya veremos Si este contador Que dice restantes Nos da 54 O nos da 32 días Así que Ya veremos Ya veremos Ya veremos Entonces Me despido Hasta la próxima Ya veremos Ya veremos Ya veremos Gracias.